José Villeles José Villeles José Villeles ¿Será que te patina el coco? A ti ya no te entiende nadie ¿Por qué no te buscas a otra morenito que te amarre? ¿Será que te patina el coco? A ti ya no te entiende nadie ¿Por qué no te buscas a otra morenito que te amarre? José Hernández, Oscar Bueno y Yocai en la ciudad bonita ¿Y quiénes son, Aneta? Las Musas Gaby Jodrillo Sarmiento y Avelino Vizcaí ¿Por qué diablos tengo yo que estar viviendo de tu cuento? De ese lío me tienes que sacar, no tienes fundamento Nada quiero que venga de ti, porque ese no es mi estilo Con lo malo no puedo seguir, quiero vivir tranquila Yo sé que a ti te importa poco, pero esto mejor que se acabe No quiero terminar en loca y sin alguien que me amarre Yo sé que a ti te importa poco, pero esto mejor que se acabe No quiero terminar en loca y sin alguien que me amarre Lo estás haciendo pa' que me duela, te equivocaste, ya no te quiero El muchachito está fuera en vera, hoy soy feliz, tengo amores nuevos El muchachito está fuera en vera, hoy soy feliz, tengo amores nuevos Volver contigo ni Dios lo quiera, porque conmigo tú estás en serio Volver contigo ni Dios lo quiera, porque conmigo tú estás en serio Será que te patina el coco, a ti ya no te entiende nadie ¿Por qué no te buscas a otra morenito que te amarre? Será que te patina el coco, a ti ya no te entiende nadie ¿Por qué no te buscas a otra morenito que te amarre? ¿Será que te patina el coco? A ti ya no te entiende nadie ¿Por qué no te buscas a otra morenita que te amarre? ¿Será que te patina el coco? A ti ya no te entiende nadie